Hace unas semanas Jolly Claramonte, ex-concursante de Gran Hermano, contó que se mudaba a una nueva casa y dejaba la que compartía con su ex, Jonathan. La ilusión de la influencer por estrenar hogar se ha visto empañada por un disgusto que ella misma ha contado a sus seguidores a través de su canal de YouTube. Jolly denuncia en su vídeo que le han robado un valor aproximado de 6.000 euros durante su mudanza. La ex-concursante de Gran Hermano ha contado que dejó sus cosas en un trastero alquilado enfrente de su nueva casa mientras ultimaba los detalles entrar a vivir en ella. Jolly ha contado que cuando fue con su familia a recoger sus cosas se encontró con una desagradable sorpresa, el trastero estaba lleno de agua y no había absolutamente nada de nada. Jolly cuenta que llamó a la dueña del trastero para pedirle explicaciones. Me lo había tirado todo. Me he quedado sin nada. Me he tenido que meter al contenedor de basura a ver si había cosas mías. Había cuatro vestidos y tampoco había gran cosa, cuenta la ex-concursante de Gran Hermano en su canal de YouTube. Hemos puesto una denuncia, ya que la señora se ha metido a mi trastero, ha tirado todas mis cosas y parte de ellas me las ha robado, ha explicado Jolly. Va a haber un juicio, tengo una demanda contra esa señora, ya que no tengo absolutamente nada, ni recuerdos ni nada, nada de cuando Valeria era bebé, ha añadido. La ex-concursante de Gran Hermano aparece en su vídeo muy afectada y sorprendida por lo ocurrido. Para mí esto es algo gordo, es como si os entraran a vuestra casa a robar y más vuestra casera, lo veo súper surrealista. Lo tenía que compartir por aquí para que quedara constancia también ante todos vosotros porque es algo muy fuerte, explícala influencer en su vídeo de YouTube. La ex-concursante de Gran Hermano